Los palomos que no tienen bujía no se le liquiden a los tigres en la calle Si ustedes no corren a diez, quítense mejor Que lo que es palomón, y ande que tú estás metido Ya me dieron la luz, te liquídate con lo mío Tú no sabes quién yo soy, yo soy el hijo de Sansón A cualquiera yo lo mato, esto es una persecución Tiguerón, tiguerón, el melón yo le he partido Y viene ese palomo y se liquida con lo mío Tú veros ahora mismo, yo lo voy a mandar a quitar Y voy a llamar a mi gatillero pa' que lo pueda matar Aló, Maclau, ya sé que tú estás metido Te tengo un trabajo porque tú eres de los míos Un tipo de líquido, vive en la cuarenta y dos Y si ese se lo salva, él se lo cuida todo Yo te voy a vestir de gante, él te voy a llenar la encancía Yo no sé lo que trabaja, pa' mí que él es policía Maclau llegó y lo investigó Y sin pensarlo dos veces la UCI se la vació Y se armó un tiroteo, ayer en la cuarenta y dos Y a pires tiguerones, entonces avalió Patrón, patrón, y el trabajo ya está hecho El tipo lo maté, yo cincuenta tiro en el pecho Ajá, ajá, ahora nos faltan dos A los hijos de los capos, eso lo mato yo Yo me voy a vestir de rana, arrebatado de mariguan Y me le voy a tirar yo mismo al hijo de doña Ana Y cuando venga a abrir los ojos, lo van a enterrar mañana Tú no sabes quién yo soy, ya yo te tengo encañonado Aquí al traicionero lo matamos traicionado Anda están tus guaremates que te hacen tu mandao Y tú no eres un tiguerón, di que que estaba liquidao Con doscientos tiros es que te voy a dejar tirado Si no tenían bolcho, pa' qué fue, te liquidaron Nosotros tenemos rabia y por eso lo matamos Yo soy de la calle, mejor vete mal paso Cuidao si te liquida pa' no darte tu plomazo Yo soy de la calle, mejor vete mal paso Cuidao si te liquida pa' no darte tu plomazo Yo soy de la calle, mejor vete mal paso Cuidao si te liquida pa' no darte tu plomazo Yo soy de la calle, mejor vete mal paso Cuidao si te liquida pa' no darte tu plomazo Dime este sacatao, Hansel Lucy La gente mía de la Juarecido, tú sabes La bomba le está la haciendo algo nuevo Maclaude lo mío, tú sabes monono Niñito que nunca rompe la calle Bebo el revés produciendo La bomba le está la haciendo algo diferente ahora La verruga siempre activa Que nunca usa ver hijo Arroz de lo mío, desacatao La rubia que controla, tú sabes Calembo de lo mío Mi coro pa' mi Nata Paris Calembo de lo mío, desacatao Gracias por ver el video.